Muy importante, era un partido que lo estábamos preparando muy bien, que lo veníamos buscando y gracias a Dios se dio. Sí, siempre todas las paradas sirven mucho para mejorar en algunos aspectos. Como te digo, nos sirvió mucho y estamos felices por el triunfo. Sí, motiva eso y como te digo, sobre todo a Nardes en condición de visita, que nos había sido adverso ese resultado y hoy estamos felices por eso. Aguantamos bien, el primer tiempo pudimos aguantar el partido, fue una cancha muy dura, un viaje bastante largo que costó, pero el equipo no puso excusas y sacamos el partido adelante. Se dieron algunos resultados que nos beneficiaron, los de abajo perdieron y los que estuvieron encima de nosotros por un punto tampoco nos sumaron, así que pudimos acercarnos más hacia la otra parte de la tabla. Este momento es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que viene jugando bien, también quiere salir del fondo, así que va a ser un partido bastante duro, bastante complicado y desde ya estamos preparando el partido. Gracias a Dios, creo que durante todo el año, desde el principio del año, no solo los delanteros, creo que en general tenemos buen promedio de gol y eso es importante para el equipo. Antes nos marcaban goles fáciles y hoy creo que estamos siendo bastante sólidos en la defensa.